Igual debo decirte Artemis que recién entró, yo la verdad que no sé mucho de costura, yo la juego de jugadora, o sea, porque si vos me vas a pedir siempre que sea pero elija, pero elija, yo no hice esta carrera, o sea, no estudié para esto, me cuesta... Lo importante, a ver, lo importante es que lo que se ve en la pasarela, se hace en un certamen, que es de confección. Si no entendés algo, buscás, lees, YouTube, Internet, yo miles de cosas aprendí en Moldería, ¿Cómo hago un godet? ¿Cómo hago esto? Si quiero drapear, ¿cómo drapeo? ¿Cómo hago una actual? A ver, información, gracias. Es lo que hago, es lo que hago. Bueno, información, gracias. ¿Tenés mucha información? Muy bien. Fabián Paz, tenés mucha información ahora, con lo que vas a ver, y en base a eso vas a definir qué pasa en este equipo, mirá. María Pía, hermosa, me encanta como te luqueas, vos viste lo que hacen solas, es increíble, así que ya, maquilladora, además de modelo, de linda, todo eso. A mí me encanta, la verdad que lo caminó divino. Me sentí un poco dolida porque Fabián, no por Fabián, porque Fabián es la más buena onda conmigo, sino porque Fabián marcó que la pasada no nos dio la estrella porque mi pasada no había sido sexy. No, hoy voy a criticar a la modelo, un poquito, porque Ibáñez era como un poquito más sexy al caminar, esa fue como muy moderna. Yo tenía bajada de línea de Mariana, de no ser sexy. Mariana, ¿cómo viene esta dupla? Excelente. ¿Excelente? Sí, sí. Y que hoy me reten porque es mi trabajo y que ella no diga nada, porque yo le estaba haciendo caso a ella, me sentí como sola. Me parece que le faltó un pelín. ¿Qué le faltó? Como más qué. Más sexy. Ajá. Creérsela un poquito más. Ahí estamos viendo ahí en las modelos, creérsela un poco. Sí, creérsela un poquito más. Y aparte puede ella, ¿eh? Puede. Puede y le sobra. Puede y le sobra, o sea que la estrella no. No. Pero a veces siento que es como una madre súper exigente, como que nada de lo que yo pueda hacer le conforme. La modelo muy bien producida, la felicito como siempre, me encanta. Por ejemplo, hoy me batí el pelo, me maquillé así y tampoco como que le termina de gustar, pero entonces es como que estas cosas me llegan a un punto es que me siento como que no sé qué hacer. Porque como digo a todo lo que ella me pide, le digo sí, no hay problema, lo hacemos. Y nunca hay un pliego que bien lo hiciste o felicidades, nunca. Yo en mi infancia viví una madre exigente que nunca la conformaba con lo que yo hacía. Y creo que hablando con Mariana también, ella lo vivió así. Y yo creo que sí, a veces lo expresa así. ¿Quién no quiere que le diga porque dice que la trata de vieja? Pero yo le digo mamá. Mamá, me decimos por el que eres por el que eres. Mamita querida, serio. Sale todo bien, es todo mérito de Mariana, que está buenísimo. Yo soy la modelo, acá todo el tiempo me dice como que yo soy acá un estante. Yo soy la modelo, soy una percha. Pero cuando salen mal las cosas como que yo tengo la culpa. Duele porque tratan de inseguridad. Yo no tengo inseguridad, sí tengo inseguridad con la televisión. Nunca estuve en televisión, perdón, nunca estuve en televisión. Pero si hubiera sido una persona insegura, estaría cosechando caña de azúcar en Aguilares, en Tucumán. No, no se trata de seguridad, se trata de tratos. Muchas veces. Bueno, Fabián Paz hizo una cara de sorpresa recién, como diciendo, ah, recién le estoy enterado. ¿Qué pasó? No, 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 tanta sorpresa no, porque si se acuerdan que yo lo comenté esto y me dijeron, no, no, no pasa nada. ¿Se acuerdan que yo le dije a Mariana, pasa algo en este equipo? Y Mariana me dijo, no, ¿por qué? ¿Lo ves? No, hubo como un tema ahí. Y yo la había visto ya a pía, angustiada. Lo hablé, pregunté. Y es, no, no pasa nada. Porque, bueno, claramente es muy profesional y no dice nada. Y hoy también la había angustiada. También con vos tuvo un tema, no sé si lo escuchaste al comienzo, que vos le dijiste lo de la pasada, que no había sido. Yo di mi devolución y es lo que a mí me parece, y de acuerdo a lo que era el diseñador. Pero bueno, ella dice que la diseñadora en este caso, Mariana, le dijo que no salga sexy. Lo sabía, es un error también del equipo. Aparte, la modelo no es que es una percha nada más. No, es bastante más que una percha. Es la que puede, es parte del equipo. O sea, son las dos. Porque acá, si la modelo camina mal, también se perjudica el diseñador. Y si la modelo brilla, favorece. Lo vemos todo el tiempo eso. Y entonces, ¿qué opinás de este equipo? No, me parece que acá hay algo que tienen que resolver. Porque algo está pasando, claramente. No sé de quién es la responsabilidad. No sé si me quieren contar a ver qué está pasando. Mariana, vos qué tenés para decir. Nada para hablar. ¿Nada? Nada. Digo, la modelo en este caso casi se pone a llorar. Está angustiada. No hay nada para decir de eso. Nada para hablar. Si hay algo que tengo en mi memoria y en mi vida es que con mi representante hace mucho tiempo, que era Juanito del Monte, un hombre que sabía mucho de arte, cuando empecé en aquel tiempo, en el 2002, me dice, Mariana, si querés entrar en esto, te conviene que se acuerden por vos, por tu trabajo y no por tus miserias. Y esto es una miseria que nunca, nunca quise tener. No las tuve con las de ese tiempo. Todas las actrices de ese tiempo, incluyendo Florencia y tantas más, no vine acá para tener esto. No. A mí me llama la atención porque con José hacía un equipo fabuloso. Estaba todo bien. Y desde que empezaron con María Pía, quizás no se entienden. Hay diferencia generacional, hay cosas que una dice que no comprende la otra. ¿Qué es lo que pasa, María Pía, según vos? Ay, para mí es difícil porque yo no tengo la experiencia de Mariana con las cámaras, hablo. Yo hice todo lo que estaba desde mi lugar para no llegar a esta instancia de hablar, de predisposición mía, de las modelos, mis compañeras todas son testigos que yo les decía, es humor, no le lleven la punta, ella es así. Y lo de ayer me dolió porque yo muchas veces salgo así con cara de que no sé, porque estoy tratando de disimular imperfecciones del diseño que no es mi trabajo. Pero entiendo que somos una dupla y que si no pechamos las dos para el mismo lado, no vamos a salir ninguna de las dos. Entonces yo a veces salgo con cara de, porque estoy tratando de tapar un alfiler para que no se vea el roto, para que no se vea la ballena que se está bajando. Y ayer, que era algo que ella me había marcado y que me lo estaba marcando a mí, no que no diga nada, me sentí sola. Se siente mal, Mariana, claro. Sí, sí, la voy a sentar, me voy a sentar. ¿Qué hable ella? Porque quizás es el momento de ella. Yo la verdad que lo único que tengo para decir es que si le parece eso, que sea así. O sea, ¿qué querés que te diga? Yo me cuesta mucho defenderme a mí misma con algo que no hice. O sea, si ella dice que la maltraté... Está bueno que digas que no lo hiciste también. Si ella dice que la maltraté y hay testigos acá, que la maltraté realmente lo que es el maltrato. O sea, que por favor lo diga. Y si alguna vio... O sea, yo esto ya sabía que iba a venir, porque ayer cuando pasé por acá, justamente viniendo desde atrás, escuchaba cuando Pia le decía a otra modelo, le decía, y tenés que hablar si te maltrata. Maltrata, vengo de una familia... Claro, eso que hablábamos ayer de las palabras, que hay palabras que son fuertes. Pero no significa que... En fin, no quiero hablar... No, pero está bien que te defiendas, vos no la maltratás. O sea, me quiere tildar de eso. Pero ¿por qué? Porque tener carácter. O sea, uno que cuando se planta en la vida, tiene carácter. O sea, es la peor. O sea, yo para estar acá y hasta donde llegué, si no fue por mi carácter, sabe Dios lo que hubiera sido, gente. Porque en mi vida es difícil como la de todas. Pero en ese tiempo donde yo vengo, si no eras prostituta, no vivías. Y las que se murieron de eso. Entonces, ¿tengo carácter? Sí. ¿Mi vieja es de carácter? Pero ¿mi papá es un toro? Sí. ¿Ahora qué? ¿Por eso soy la peor de todas? No. Hasta acá llego. Yo nunca en mi vida me peleé con nadie. Con nadie. Y menos con un compañero de trabajo. Si en este caso ella decide que la maltrato, yo la suelto como me dijo alguna vez Matilda. ¿Tía? Uy, uy, uy. O sea, yo no voy a acusar a nada de nadie. Y siempre, porque ayer cuando nos sacamos la foto después de terminar el programa, me acerqué a ella y le dije, esperaba que me defiendas. Y me dijo, la modelo tiene la culpa siempre. No, mentira. No, no, deja hablar pavadas, no. No, entonces, no. La verdad que podrían preguntarle a cada hora de mis compañeras, que son testigos porque están conmigo todo el tiempo, cuando nos cambiamos, cuando nos maquillamos, cuando nos peinamos. Yo esta situación la intenté evitar desde el momento uno. La primera semana nos divertimos mucho, y después de que ella empezó a recibir puntaje bajo, la verdad que yo le puse todo de mí. Si hay algo que no le puede decir es que me decía, pía, hacete este, yo me lo hacía. Lo googleaba y me lo hacía. Nunca le puse un pero a ninguna prenda de Mariana. Y cuando ayer puntualmente, que yo sí ya la siento mi amiga, hoy me dijo que no soy tu amiga. Yo ya sentí, Fabián me dijo algo. Yo esperaba que como yo salto por ella y la defiendo en todas partes, que ella defiéndame a mí. Me sentí sola, ahí lo dije. Y básicamente esa es mi experiencia. Bueno, como hoy está Yarlocho, esto lo voy a dejar acá. Mariana te creemos, María Pía te creemos. Vamos a ver cómo se resuelve este tema, por supuesto. Gracias, chicas. Vamos a seguir con el programa, porque me parece que hasta acá llegó. Está Charlotte y está como invitada, me parece que no podemos seguir con esto.